Hola, soy Marta Simonetti, profesora de la Universidad de los Andes en Chile y junto con Leila Saez, enfermera de la Universidad Católica del Maule, te queremos invitar a leer nuestro artículo sobre determinantes de satisfacción laboral en hospitales chilenos. Estudiamos 40 hospitales con más de 1.600 enfermeras y exploramos la asociación que existe entre la satisfacción de estas y algunos determinantes personales, así como institucionales. No te contamos los resultados para que leas el artículo y ojalá que sea de progreso en tu trabajo.